¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a Yulius. Yo soy Valeria Gómez y es jueves. Siempre hay cosas de qué hablar y más el día de hoy. Comenzamos haciendo un fe de ratas. Ayer, por la vorágine de la información, nos comimos un baile del tamaño del presupuesto general del Estado y publicamos un video que fue editado con inteligencia artificial en el que el presidente Novoa decía que si la luz no se normalizaba en diciembre, se pegaba un tiro. Después de volver a ver toda la transmisión, pues confirmamos que esto es falso. Entonces, hemos eliminado el contenido. Dicho esto, podemos seguir porque aún hay cosas insanas que reportar. Pero llamemos a la Calao, Ariana Suárez, por favor. ¡Hola, mi gente latino! ¡Buen jueves, corazones leves! ¿Qué cosa anda pasando, Ariana? Te veo como agitada. Pues sí, la labor periodística me tiene cansada, sobre todo porque me toca ver comparecencias en la Asamblea. Te envidio, ¿no? Pero en todo caso, ¿cuál es la noticia de hoy? Bueno, el asambleísta Franklin Samaniego hoy decidió hacer quedar mal a unos funcionarios del gobierno. Y, contexto, recuerdan que el presidente ha estado por todo el país repartiendo becas. Bueno, pues el asambleísta Franklin Samaniego decidió hacer un pedido de información al Ministerio de Educación y la respuesta fue interesante. ¿Cómo el Cenecir avala estos programas? ¿Entregan los cartoncitos con becas? Ustedes no tenían certificación presupuestaria, no tenían convenios firmados con institutos. Y es más, las personas que van a recibir una beca, no sé si me equivoco, que tienen que subir un contrato. Entonces, cuando yo salgo a decir, aquí están los becarios y entrego la beca, no a presentar el proyecto, no quiero que me respondan, no sé si el presidente fue a presentar la propuesta del programa de becas, no. Él fue a entregar becas. Entonces, quiero que me comente cómo lo hizo el presidente, con qué institutos y con qué becarios. ¡Gracioso! ¡Gracioso de risa! Vaya, vaya, o sea, las becas no están existiendo. Bueno, básicamente, o sea, es decir, si el presidente te da una beca en un evento masivo con muchos testigos, probablemente no sirva para nada y no esté ni siquiera registrada en el ministerio. ¡Cuánta esperanza! Pero bueno, esto tendrá su avance. El Ministerio de Educación mencionó que, si bien no están aún registradas, esperan hacerlo en los siguientes meses. Imagino que no ha de ser en plena campaña. ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡No sospeches tanto! Oye, pero... ¡Qué feo, qué feo, qué feo! Pero, en todo caso, ¿sabes cosas de Carondelet, del otro lado? Hay algo de ruido con el nuevo ministro de Gobierno, creo yo. En efecto, el web en PP de Cortizona... No, 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 cierto. José de la Gasca López Rodríguez, sigue su nombre. Estuvo hoy en el programa de Fabricio Vela y dejó algunas perlas que analizar. Primero, sobre la reciente propuesta de la Ley de Mejora Recaudatoria, que la Asamblea rechazó en primer debate. Bueno, el gobierno argumenta que esta ley no genera ningún impuesto, a pesar de que el artículo 3 dice literalmente que genere uno nuevo. En todo caso, de la Gasca agarró la idea de la periodista Belki Sánchez, que le preguntó si iba a pasarla a través del Ministerio de Ley. Amparados en que, en este argumento de que se cometió una ilegalidad o una inconstitucionalidad, ¿el gobierno buscará que este proyecto pase por el Ministerio de la Ley cumplido el plazo para el trámite? Me gusta esa idea que tiene usted. ¿Podría ser? No le des ideas. Querría decir, a ver, con lo que usted nos está diciendo, directa o indirectamente, estamos asistiendo a otro escenario de confrontación con la Asamblea Nacional. Mira, Ari, ese ministro todo risueño ante la idea de pasar una ley a la fuerza. Totalitario como les gusta. En todo caso, el ministro, con su simpatía habitual, no le esquivó a ninguna pregunta. También se dio el tiempo para hablar de Verónica Abad y a ver si me ayudas. Vale, escucha esto y me dices qué piensas. Ese principio de responsabilidad es como, es la contraparte de esa obligación que ella tiene de cumplir con el Estado. Yo fui embajadora ante Naciones Unidas y usted lo recordaba. Y eran extraordinarios y plenipotenciarios. Eso significaba que yo me mandaba solo, que yo podía votar como... Pero usted no era el vicepresidente. No, señor. Previsos de legalidad y constitucionalidad existen. Ya veremos qué dice. O sea, está aceptando que le puso una trampa al mandarla a Israel como embajadora para que apenas incumpla una tarea como tal, la suspendan, pero no como embajadora, sino como vicepresidente. Me alegro saber que no fui la única que pensó exactamente lo mismo. Él es chévere, ¿ah? Gracias, Ari, por eso. Manténnos actualizados. Gracias a ti, Vale. Y así, amigos, cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes ya saben que hacer. Apoyen divulgando esto con sus likes, comenten y compartan este noticiero. Y suscríbanse con campanita, porque si no lo hacen, te van a salir morroides. Amigo, cuídate. Pues, amigo, cuídate y suscríbete. Un abrazo y nos vemos mañana. ¡Gracias!